Tiene la palabra el diputado Cristian Adrián Ritondo. Gracias, Presidente. Quiero empezar agradeciendo al oficialismo que haya aceptado tratar en este día y también a los otros bloques que podamos poner rápidamente este tema en tratamiento que es la modificación de la ley de quiebras. Entendimos que era el complemento de la ley de moratoria que luego vamos y más adelante a tratar en esta sesión. Usted sabe que el aislamiento social, preventivo y obligatorio ha creado una serie de desafíos que nos demanda a todos tener una rápida respuesta para todo nuestro aparato de reactivación económica. Miles de empresas en la Argentina están en riesgo y con ellos cientos de miles de empleos formales en la Argentina. Nosotros creemos que también esto arruina muchos proyectos de vida de gente que durante familias enteras crearon empresas, pequeñas empresas familiares y que hoy están en una situación muy especial pensando que pierden todo. Uno lo ve con locales, con restaurantes, con lugares turísticos en la Argentina, lo ve en pequeñas pymes en el conurbano. Hoy el desafío que tiene la política es extender esa mano. Es de poder poner todos los esfuerzos para que cada uno de esos argentinos pueda sostener su pequeño local, su pequeña empresa, su trabajo formal y no estar en el estado de desesperación que hoy están muchos argentinos. en este desafío de cuidar la salud, la salud y la economía y también a eso se agrega el agobiante tema de la inseguridad. Nosotros para sostener eso tenemos que darnos una estrategia de encontrar consensos básicos, de encontrar respuestas de toda la dirigencia política, de que oficialismo y opositores podamos encontrar puntos en común y lo hemos hecho en esta ley. Por eso que la hayamos firmado la mayoría de los presidentes de bloque de esta Cámara, esta ley, creo, como bien dijo usted cuando la presentó, es una señal política muy concreta. Y después, hoy seguramente vamos a tener, sancionar una moratoria impositiva que va a premiar a cumplidores y que en el medio de estas dificultades hicieron un enorme esfuerzo para seguir cumpliendo con la ley. Y por otra parte, va a atender la situación de muchos que no lo pudieron hacer no porque no querían, sino porque no podían, de seguir pagándolo al fisco. Y acá vamos a tener dos patas que hoy necesita el privado, el emprendedor en la Argentina, en un principio, tener la posibilidad de que si está muy caído para entrar una quiebra, se le extienda los plazos y pueda solucionar sus problemas y de lo que le deba al Estado en el fisco, poderlo hacerlo en 120 meses. Así que, en el marco de lo que hoy tratamos, en el marco de poder haber llegado a un punto en común, celebro que estemos trabajando, pensando en la salida de esta dolorosa pandemia que ya lleva más de 130 días, que hoy ha anunciado que sigue 15 días más, que se ha hecho muy largo y muy agobiante y con mucha angustia para muchos sectores de la Argentina, pero que empezamos a encontrar de la política una forma de colaborar para que la salida del aparato productivo, como dijo la diputada Camaño, hoy desde esta Cámara, tenga no solamente palabras, sino leyes que puedan ayudar para más adelante. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Cristian Adrián Ritondo. Gracias, Diputado.